¡Aquí! 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 ¡Está clavero otra vez! ¡Una mañana más! ¡Buenos días! ¿Qué pasa pirata? ¿Qué pasa banda? ¿Cómo vais? Bien, ¿no? Os veo bien, hombre. Os veo bien. ¿Y sabéis que hay una moda ahora que es casarse solo, pirata? ¿Casarse solo? ¿Casarse solo? ¿Vosotros no habéis oído tampoco lo de casarse solo? Sí, alguna vez. Yo tengo que hablar de esto porque, claro, yo soy de casa sola. ¡Aaah! Yo soy de casa sola, claro. No, pero esto es cierto. La gente se casa con gente. Luego ya cuando se divorcian, ya vienen a casa sola. Ya vuelven a ver qué pesca otra vez. Pero la gente se está casando sola, pero que tiene ceremonia, banquete, todo igual. De verdad, ¿no lo habéis oído? Digo, es que a mí no me puedes invitar. Es que me han invitado a un par de bodas así. No me puedes invitar así porque yo te regalo una mesa de ping-pong. Un ¿Quién es quién? Un ajedrez. ¿Un ajedrez? ¿Un ajedrez? ¿Para que te coma algo el caballo? ¿Dónde vas tú solo? Sologamia se llama. Pues hay que dar importancia a la sologamia, me dice. Pues yo de las bodas que he estado se le daba importancia al solomillo. Claro, al solomillo. Que hay mucho más filete que lo de la sologamia. Pero tú solo. Y dice, dice un pibe que le he leído en internet, no tengo que esperar a que llegue una persona especial porque esa persona soy yo. ¡Oh, qué profundo! ¡No te has comido una rosca en tu vida, Julio! También es verdad. Y lo sabes, me caso solo, me caso solo. Desde los 14 años te llevas yendo para casa antes para tener una noche de bodas contigo mismo. Anda, que te conozco bien. Que yo te entiendo que como uno mismo no se quiere nadie. Como esos dos últimos toquecitos que te das tú a ti mismo, eso no te lo da nadie. No te quitan ni el anillo, ¿verdad? Que se hace otro el anillo. Pero ¿quién te pone el anillo? ¿Te casas solo, se lo pone una mano a la otra? ¿O te lo pone el cura? ¿Cómo lo hacen? No sé. El vestido, ¿qué? ¿No lo ves? Hasta que te casas no lo ves. ¿No lo ves? Hay cosas buenas de casarse solo. Lo de las mesas, que es lo más difícil. Ahí está fácil, vienen todos del mismo lado. Sí. Sin problema. ¿Te parte de quién viene? Y tus padres, que son tus suegros, también. Mira, yo digo, no les invites. Gira, dale un giro al ramo. El ramo bumerán, lo tiró y lo volvió. Otra vez. El efecto no se ha cumplido. Es que no se te ve casada. ¿Te ha vuelto? ¿Qué te ha vuelto? ¿Y música que le pones? El baile inicial, pues el danza kuduro, algo que no tenga que agarrarse a nadie. La macarena ahí, ¿qué vas a contar? Se pusieron ella a bailar sola y la gente no sabía si era un grupo o una descripción de la situación. Yo estuve en una... La espiga, ¿qué le das? Yo le di la mitad. Digo, ya, pero vas a comer lo mismo. Digo, ya, pero si le he chumbido uno a tu otro yo, ya te lo hará. ¿Qué eres uno? ¿Qué eres uno? No mareas, no mareas. Yo estuve en una que dijeron, ahora llega la barra libre. Se había casado el tío él solo. Ahora la barra libre. Tuvías la situación y ahí el que estaba libre era el novio. La barra estaba a reventar. La barra libre. Dice, joder, no es que yo me debo el respeto a mí mismo y soy fiel a mí mismo. Fiel a ti mismo. Anda, anda. ¿Te aparece George Clooney ahora? Y le dice, no, mira, que estoy casada conmigo misma. No me apetece. Mira, le metes un zambombazo al George, no te da tiempo ni a encender la cafetera. Te debo mal. ¿Qué ponen los cuernos? Dice, es que me tengo que respetar y querer a mí mismo y me lo dijo mientras encendía un cigarro. Mira, hombre, ¿qué me estás contando? Es que yo me conozco a mí mismo y me soy fiel. A ver, no te pases de digno que acuérdate las noches que has dicho, os juro que me voy para casa a la última y me voy. Que mañana tengo que trabajar, de verdad, os lo juro. Y a las dos horas ¿quién ha pasado encabezando una conga diciendo que le den al jefe, que le den al jefe? Pues al jefe le dará a alguien porque está casado con alguien, ¿sabes? ¿Tú quieres casarte? Pues vente a mi pueblo. ¿Quieres casarte sola? Vente a casa sola. Que alguien habrá. Ahí hay candidatos. La boda va a ser más divertida y la noche de boda ni te cuento porque en mi pueblo todo el mundo sabe jugar al ajedrez. Pero me digas que no, que se haya ganado. Me digas que no. Es más divertido echarte un ajedrez que hacerte un solitario.